Respecto a la situación política en el Estado, lo digo con sinceridad y como lo pienso. Veo demasiados representantes políticos más preocupados por azuzar la inestabilidad que por debatir las cuestiones en las que nos jugamos el futuro. Y no lo comparto. No es momento de buscar enfrentamientos continuos, de desunir, de buscar titulares estridentes que solo buscan crear un estado de opinión excluyente. Es momento de todo lo contrario. De compartir diagnósticos, de un debate sereno de ideas, de trabajar los acuerdos, de alcanzar consensos. Es nuestro bienestar y nuestra calidad de vida lo que está en juego. Y esto son palabras mayores.